Hola gente bonita, ¿cómo están? Yo soy el Chef Polo y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar una gelatina de café que la puedes preparar para la familia por supuesto o la puedes vender, puedes emprender con esta gelatina entonces los ingredientes son para nuestros cuadritos de gelatina oscura vamos a ocupar 4 cucharadas de café soluble media taza de azúcar 4 sobres de grenetina que aproximadamente son 30 gramos y un litro de agua que tenemos a punto de hervor lo primero que vamos a hacer es que vamos a hidratar nuestra grenetina yo le estoy poniendo solo un chorrito de agua para disolverla perfectamente y listo, ya que la tenemos bien mezclada la vamos a dejar que esponje ahora en el agua que tenemos a punto de hervor vamos a poner el azúcar y las 4 cucharadas de café y simplemente lo mezclamos listo, ya que lo tenemos bien mezclado sin que llegue a hervor apagamos y justo aquí en este punto vamos a agregar la grenetina una vez que nuestra grenetina está super hidratada la vamos a agregar al café la ponemos aquí y simplemente le movemos y de ahí simplemente nos la llevamos a un molde puede ser un molde cuadrado, rectangular, circular como este yo le puse solo un poquito de aceite con una servilletita y listo, la vamos a dejar enfriar por unos minutos para llevárnosla al refrigerador aproximadamente por 4 horas ok, ya que pasaron las 4 horas nuestra gelatina ya está cuajada y ahora que sigue que la vamos a cuadricular para cortar unos cuadritos ok, tú ya sabes cómo listo, ya están nuestros cubitos, los vamos a reservar ahora vamos a necesitar otros 4 sobres de grenetina los cuales vamos a hidratar de la misma manera mezclamos y aquí la dejamos ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner una lata de leche evaporada una lata de leche condensada le voy a poner 4 cucharadas de polvo para hacer café capuchino del que venden en la tiendita para hacer café instantáneo media taza de leche normal y 100 gramos de queso crema y todo esto lo vamos a licuar perfecto, y lo reservamos ahora en vasitos de plástico o en flaneritas como estas vamos a poner los cubitos de gelatina de café ahora ya que tenemos la gelatina de mosaico en los vasitos o en los recipientes a lo que licuamos le vamos a agregar la grenetina ya fundida que metí al microondas por 30 segunditos solo le damos una mezclada y ahora si directamente desde el vaso de la licuadora se lo vamos a poner a nuestros vasitos hasta que se baje todo ya que los tenemos en nuestros vasitos nos los vamos a llevar al refri por 4 horas o toda la noche y pasada toda la noche nuestras gelatinas están listas ahora que sigue que las vamos a probar por supuesto esta es la que hicimos en la flanerita simplemente quedan espectaculares el capuchino hace que queden así como mousse como esponjaditas ahora las de los vasitos simplemente le ponemos su tapita y podemos hacer un excelente negocio están de acuerdo y la verdad es que si se dieron cuenta es muy fácil de prepararlas muy sencillas y pues con esta gelatina de café está lista espero la disfrutes la prepares la compartas no se les olvide seguirme en instagram besos bye